Bueno, la situación sanitaria en los últimos días parecía haber habido un bajón. Pasamos de los casi 50 casos a los 33 ayer, aunque hay, si mal no recuerdo, 20 hisopados, lo cual va a hacer subir ese número. Pero bueno, los resultados de la medida se ven dentro de 7 u 8 días. Así que bueno, vamos a ver cómo imparó. Por lo que, lo poco que he visto yo personalmente, por lo que me han dicho algunos de los funcionarios del gabinete, hay un buen cumplimiento de la ciudadanía de las medidas. Así que esa baja en la circulación de las personas seguramente va a impactar positivamente en el combate al COVID. Esperemos que sea el último momento de cierre fuerte que tengamos. De hecho, nosotros hemos hecho el esfuerzo en que no cierre ningún tipo de comercios en otros distritos. Solo están abiertos los esenciales. En la prida de 8 a 18, pero están abiertos todos los rubros que pueden trabajar en ese espacio de tiempo. El permitir trabajar a los no esenciales es una medida que no se dio en todos los distritos. Bueno, el decreto es de índole nacional, tiene fuerza de ley en todo el territorio, así que no teníamos más remedio que hacerlo cumplir. Y aparte, veíamos la subida de casos. Si hubiésemos visto que los casos se mantenían en 10, 15, como hace 20 o 30 días, tal vez hubiésemos hecho un esfuerzo por una aplicación más relajada del decreto. Pero como se habían casi triplicado los casos, más que triplicado, nos pareció que era un momento correcto para hacer esta adhesión al decreto. ¿Se va a esperar la medida del presidente o si después de los 9 días el municipio va a decidir? No, bueno, después de los 9 días... En realidad, esta medida va a los 9 días, pero después de lunes a viernes se reabre y el sábado 5 y domingo 6 el decreto del presidente también lo cierre. Con lo cual tenemos hasta el 6, 7 de junio con ya medidas definidas. Pero obviamente nosotros vamos a seguir las medidas que Nación y Provincia vayan dando. No sé si te quedó claro lo de... Es decir, el 31 se reabren las actividades hasta las 20 como venían y el viernes vuelven a cerrarse por sábado y domingo. Esperaremos que dice Nación y Provincia y principalmente esperaremos cómo se comporta el COVID.